Mariana Ceoane es discriminada en Estados Unidos por un mexicano. La cantante y actriz Mariana Ceoane recientemente visitó el país vecino y al igual que algunas personas sufrió racismo, pero lo sufrió de un mexicano. Resulta que un gerente de hotel se negó a dirigirle la palabra en español, esto pasó en Los Ángeles, pues tenía que dar un show en dicho lugar. En el gordo y la flaca la actriz compartió su experiencia, pues dijo un hombre más mexicano que el nopal, no quiso contestarme en español. Dijo, hoy me pasó un incidente con un gerente de hotel donde yo estaba, más mexicano que el nopal y creo que se llamaba Pedro, y le hablé en español y no me quiso contestar en español. Además se dijo muy dolida por lo sucedido pues asegura que por personas que reniegan de sus raíces, México se mantiene en una crisis social. No puedes decirme que no entiendes español cuando hablas español. Este tipo de cosas hacen que el país no esté bien. Mi país y la gente que vive aquí, en Estados Unidos, espero que nos unamos más como mexicanos, finalizó. Todo esto porque Mariana le habló en español, el gerente no quiso contestarle. Pero dime, ¿crees que por hablar español no debía contestarle o no? Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!